Música Señora de las cuatro velas y pesadas de juego a lontar Su figura ya no es la de los quince pero el tiempo no sabe marchitar De ese toque sensual, esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro velas, permítame descubrir Que hay detrás de esos higos de plata, de esa grasa abdominal Que los alubios no han sabido quitar Señora, no se quite los años de su vida Ponga la vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Ponga la vida a los años, que es mejor Porque usted, al hacer el amor, ya no siente cosquillas Que siempre hace mucho más de los veinte No te lo así de repente Es usted la marcada perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro velas Señora de las cuatro velas, usted nos necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento que está de fijar Más cuidado, el arte de amar Señora de las cuatro velas, no existe en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huella por donde camina Que las entueña de cualquier lugar Señora, no se quite años a su vida Ponga la vida a los años, que es mejor Señora, no le quite años a su vida Ponga la vida a los años, que es mejor Porque notele usted Que al hacer el amor, ya no siente cosquillas Que si tú hace mucho de los veinte No te lo así de repente Es usted la marcada perfecta En esperanza y juventud Como dueño de usted, señor Imagine que no hablo de otra que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señor Para ver si enamora de este diez años menor Señor No se quite años a su vida Ponga mi vida a los años, que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Ponga mi vida a los años, que es mejor Señora No le quite años a su vida Ponga mi vida a los años, que es mejor Señora No le quite años a su vida No le quite años a su vida Para un sueño Desde el pueblo Señora Señor, Señor Señor